...cabao, mientras alguien te da cachetar. O tal, son trabas pa' cantar, igual que a la cantera se le hace carnaval. La de pega que suelen poner, es difícil que alguien tan te riel. Y son tantas perrerías y faenas que no hay quien se consente. Pero hay alguien que sin tanta jugarreta tampoco hubiera dado con el tono. El hijo de la fantoja se va a desobrar pa' hacerlo solo. Si me pides salud, suelto dinero, sin problemas te lo puedo regalar. Pero te quiero aclarar que esto no te servirá pa' llegar a alcanzar la felicidad. Porque pa' ser feliz yo lo tengo claro, hay que vivir a tu lado, caí para terminar.